Más de 1.300 vecinos de las comunidades del Delirio y los Ledesma en San José de Upala disfrutarán del servicio de agua potable en sus casas gracias al proyecto que desarrolla Acueductos y Alcantarillados. Que va a beneficiar a las poblaciones del Delirio y los Ledesma. Este sistema es una inversión que se está haciendo gracias al apoyo de FECASAL que es el Fondo de Cooperación Española para Agua y Saneamiento en América Latina y con una inversión de 1.600 millones de colones. El proyecto lleva un avance casi de un 60% que esperamos en el mes de agosto tenerlas ya en operación llevando agua intradomiciliar de calidad a las familias de estos dos sectores permitiendo también que las escuelas eleváis tengan ese servicio y a su vez generando todos los beneficios que conlleva un líquido vital habilitante como es el agua en términos de reactivación económica, en términos de actividad comercial, en términos de salud pública. El proyecto finalizará este año y pasará a estar bajo la administración de la Asada de San José de Upala. De esta manera también disfrutarán de las mejoras en el sistema los 15.143 residentes en dicho distrito. Destacar enormemente el trabajo de las asadas de esta zona de la Huetar Norte, la Asada de Los Santos, la Asada de Ijagua, la Asada de San José de Upala y realmente destaca ver cómo se ha logrado un proceso de fortalecimiento en los últimos 20 años que les permite hoy por hoy administrar estas obras que se están construyendo y también tener una visión de planificación. Son estructuras sociales que se han ido fortaleciendo, que han ido creciendo en número de abonados, en servicios, fortaleciendo también su actividad contable, financiera, administrativa, técnica y gracias a eso llegamos a sectores como estos prácticamente cubriendo gran parte de la frontera norte de Costa Rica. Además de los casi 22 kilómetros de tuberías para expandir el sistema de abastecimiento de agua potable, se construirá una estación de bombeo en Villanueva para un caudal de 6.1 litros por segundo y un tanque de almacenamiento elevado ubicado en Los Ledesma con capacidad para 175 metros cúbicos. Por otro lado, quedarán listas 240 conexiones domiciliarias con su respectiva caja e hidrómetros. Gracias por ver el video.